La Paloma danza por la banda de zapadores de México, monograma Edison. La Paloma danza por la banda de zapadores de México. La Paloma danza por la banda de zapadores de México. La Paloma danza por la banda de zapadores de México. La Paloma danza por la banda de zapadores de México. La Paloma danza por la banda de zapadores de México.